DJ Dubao, dale play Aquí suena el mix show número uno con DJ Dubao Mira mi piel, cuando rosa con tu piel Se despierta el sentimiento más profundo Con DJ Dubao suena salsa Cuando te alejas por un segundo Tú siempre estás en mi pensamiento Y si te acercas por un momento Me da vueltas este mundo Cuando te toco no sé qué siento Es como si fuera perdiendo el rumbo Mira mi piel como se despierta Yo me siento vagabundo Mira mi piel, cuando rosa con tu piel Se despierta el sentimiento más profundo Mira mi piel, cuando rosa con tu piel Paso el vuelo y yo me siento vagabundo Mezclas perfectas al estilo del DJ Dubao Por todo por un amigo queque Yo negativo la E Y la vida ni a un beso tantosa Aquí suena el mix show número uno con DJ Dubao Yo soy un tipo que mira este mundo diferente Vino la vida sin miedo a saber dónde voy Digo que no, si no quiero Y del peligro ni alejo Tengo otras cosas mentiras aquí en mi cabeza Yo no estoy en mesa Y la paz y lonesa toda la gente a ayudar Escucho la radio que daña en mi corazón Y la toda luz de una estrella Aprendo que la vida es bella Y como me importa si el mundo me llama careta Careta, careta, careta Que mira la vida al revés Que estás entregado y no ves Lo bueno es que hay en otras cosas Por todo, por nada y por que Yo negativo la E Y la vida ni a un beso tantosa Mezclas perfectas al estilo del DJ Dubao Desde Tuquerres, Nariño, Colombia Suena DJ Dubao Tú siempre me robaste el corazón Te diste lo mejor que hay en tu ser Fuiste la dueña de mi gran pasión mujer Recuerdo los momentos que pasamos Vivimos en calor ya que en los días Conservo de tus labios el sabor a miel Inexplicablemente se esfumó Tal vez llegó el asquillo y lo acabó Y como llegó nuestro amor se desapareció Se desapareció Y solo era el fondo Se desapareció Y solo era el fondo No me quedas de amor No me quedas de amor No me quedas de amor Fuiste la dueña de mi gran pasión Y no entiendo por qué Nuestro castillo de amor se derrumbó No me quedas de amor No me quedas de amor No me quedas de amor Y no cumplimos aquella promesa Que una vez juntos hicimos Delante, 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 Dios No me quedas de amor No me quedas de amor Nunca pensé que fuera a terminar así Cada uno en su camino Cada juego en su destino No me quedas de amor No me quedas de amor No me quedas de amor Si todo era mi vida Si todo era pasión Ahora yo solo veo Cenizas de este amor Cenizas de este amor Cenizas de este amor Otra vida Ya te sientes liberada Terminó una pesadilla, mujer En tu vida fracasada No cumples con tus promesas De amor De aquello no queda nada Te olvidaste al carcelero, mujer Te preparo tu escapada Mas no te guardo rencor Pues fui muy feliz contigo Solo, solo me queda el dolor Que no lo fuiste conmigo Y si acaso he sido en ti Un trampolín de piscina Espero haberte servido, mujer Y que sea feliz tu vida Espero haberte servido, mujer Y que sea feliz tu vida Y hoy ya tienes otra vida Ya te sientes liberada Trampolín de tu amor, mujer Y que nada Me acuerdo cuando estaba de rodillas Te sentía fracasada Trampolín de tu amor, mujer Y que nada Ya, ya no te guardo rencor Ya tu venta está saldada Desde tu guerra es Nariño, Colombia Suena DJ Duvão A continuación de tu amor, mujer Toda la cual es que la y ya no ha mourning iego Gracias.